La clase obrera de la provincia de Granma, impregnada del compromiso del movimiento sindical, se sumó este fin de semana a la Jornada Nacional en apoyo a labores agrícolas y al combate a la COVID-19, en saludo al 1 de mayo. La actividad central, desarrollada en el municipio de Boyarriba, estuvo presidida por Wilber Jerez Milanés, miembro del Comité Provincial del Partido, quien atiende la esfera política ideológica junto al Consejo de Defensa de la localidad. Sindicalistas de Boyarriba dieron su aporte en el huerto semiprotegido Ataque a Boicito, en la concreción de un vivero de café, para la venidera Campaña de Siembra en más de 38 bases productivas cafetaleras del citado territorio. Nuestro objeto social en este huerto es la producción de hortalizas, pero en este caso se orientó por la dirección del país el injerto de café, o sea, cambiar el café robusta por el café tradicional. Nuestro vivero ya cuenta alrededor con 50.000 posturas de café, que nos encontramos un 90% en la siembra ya de injertos de café. Contamos con la presencia de organismos políticos, organismos administrativos, más de 20 jóvenes, y cerraremos esta inmensa jornada con el reconocimiento y asalto a diferentes colectivos laborales que se han destacado tanto en la producción de alimentos como en las tareas de la COVID. En el liderazgo del movimiento obrero granmense se destaca la fuerza juvenil. Hoy más que nunca, nosotros los jóvenes cubanos estamos dando el paso al frente y hoy nos toca seguir para adelante y fuerza Cuba que venceremos y viviremos. En estas acciones de respaldo al Partido de la Revolución se reconoció el apoyo incondicional de los trabajadores agroforestales, los del deporte, la cultura física, el sector de la salud pública y los jóvenes de cara a la gran celebración del Día Internacional del Proletariado. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.